El Bata Palito A ver, a Baraco le digo yo La otra viola, la segunda que la hace porque este es el tercero El Heavy Loco, el Loco Aplausos, Loco El que le encanta y que le rompe las orejas, Gustavito Gustavito Misiba No, no, el hostil está, no pasa nada, está todo bien, Loco Bueno, vamos a hacer otro tema de la banda, que se llama Impunidad El tema de la banda Te dedicamos a vos, Gaby Te dedicamos a vos, Loco Ahora se llama Impunidad, eh Impunidad Impunidad Y por vida, en la Argentina, ya hay vocablo común, a nadie importa si me arruinaron un patrón bajo de guerras. Se robó a mí, se vio a la señora y a la justicia que la tuvo volada, si los benditos te corren sin saber si me vine a volar. Y por vida, en la Argentina, ya hay vocablo común, a nadie importa si me vio a la señora y 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 a la señora. Y ya no nos queda nada, nada por caer, en la que ya no hay valores, nada por caer, solo se encuentra miseria en esta casería. En la Argentina, ya hay vocablo común, a nadie importa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!